Este vídeo seguramente os sirva para vuestro día a día. Hoy vamos a hablar de cómo saber si alguien te está contando una mentira. A día de hoy la gran mayoría de personas mienten en su día a día, por lo menos varias veces. Y una buena manera de saber que están mintiendo es fijarse en los gestos que hacen. Cuando una persona está contando una mentira, el cerebro ordena decir una serie de palabras que en realidad no piensa. Por lo tanto, para poder camuflarlo, automáticamente el cerebro intenta decir una cosa que no es. No obstante, los gestos delatan a la persona, porque en la mayoría de los casos, sólo los mejores, las personas que saben mentir mejor, no se pueden camuflar una serie de gestos que se hacen cuando una persona miente. Quizás el más conocido sea el de llevarse la mano a la nariz. Cuando una persona te está hablando y se lleva la mano a la nariz y se hace así, generalmente es porque está mintiendo. También aquellas personas que se llevan la mano a los ojos, a la boca o a cualquier parte de la cara. Si veis que una persona se está llevando continuamente la mano a la cara, es porque no está diciendo la verdad. Le está costando inventarse una trola para que la creáis. Así que es una buena manera de pillar a un mentiroso. Además, no solamente está lo que os he dicho, también existen hasta 74 gestos que indican que una persona está mintiendo. Quizás lo más significativo, lo que delata definitivamente a un mentiroso, es que la mayoría de las veces no es capaz de mantener la mirada fija. Mira hacia abajo mientras estás hablando, como si tuviera remordimientos por lo que está diciendo. En realidad se puede hacer por varias razones. O bien porque no estás a gusto contando esa mentira, o bien porque eres una persona muy vergonzosa. Pero generalmente, ya digo, cuando una persona te está hablando y te está mirando fijamente y de repente te empieza a hablar de otra cosa y mira al suelo, es porque te está contando algo que no es verdad. Así que, si queréis saber realmente si alguien os está mintiendo, fijaos muy bien en las cosas que hace con la mano, en cómo se pasa la mano por la cara y en cómo habla. Porque la mayoría de las veces un mentiroso no está nada seguro de sí mismo en esa situación. Obviamente al contar una mentira, pues no puede estar completamente tranquilo. De hecho, suelen estar algo nerviosos, suelen trabarse a la hora de hablar y también suelen gesticular de una manera que hace que les pillen. Espero que uséis esta información a vuestro favor para descubrir a aquellas personas que realmente os están mintiendo y que todavía no sabéis que lo están haciendo. Gracias. 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 Gracias.